Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis semanal. Oportunidad de inversión todos los lunes para la semana que lo tenemos listo. Hoy lo subimos en la noche, pues es festivo, no hemos estado, pero bueno, siempre cumpliéndoles a ustedes. Faltan 30 minutos para nuestra sesión de la clase en vivo de Psicotrading, Consistencia Emocional. Hoy es la gerencia de operaciones que piensa todas las personas cuando van a tomar un trade, cuando van a cerrar todo, se lo vamos a ver el día de hoy, para que no se lo pierdan a las 8 de la noche. Bueno, para el análisis de la semana veo muy buenas cosas, interesantes. Primero vamos a ver las noticias, esto sí no lo he revisado esta semana. Impacto alto. Vemos decisión de tipos de interés ahorita a las 10 de la noche. Vamos a ver qué pasa con Japón, de resto, por acá no veo nada interesante, no veo nada, nada interesante. Ahí obviamente estás de interés, estás de participación, de empleo, conferencias, cosas así. Pero nada que sea pues de súper, hiper, mega, alto impacto. Por lo cual nosotros siempre seguimos trabajando con nuestro análisis técnico. Y pues obviamente, digamos, las tasas de interés, el de empleo, el de desempleo, exportación e importaciones, mueven el mercado, pero nosotros simplemente nos basamos en lo técnico. Buenas oportunidades. Miren, en el LibraUD, venimos a nuestro gráfico diario, sí, y vemos que el precio finalmente, si ustedes veían la de la semana anterior, pueden ver que yo estaba esperando un rebote aquí. El precio rebota en esta zona y miren lo que sucede. En este momento, yo de hecho voy a marcarles solo las que tengo en amarillo, porque me parecen súper interesantes. Y así nos damos vuelta. ¿Listo? LibraGen. Vamos a empezar como el orden nos lo da aquí el TradingView. ¿Listo? LibraGen. ¿Qué estamos viendo? Gráfico diario. El gráfico llegó a una zona importantísima, pero aquí la gráfica diaria es la que realmente me interesa. Esta gráfica es semanal. ¿Listo? La gráfica diaria va al cista todavía, es un máximo más alto para mí. Y listo. El precio, obviamente, podría caer y seguir súper fuerte. El precio puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Para mí, el gráfico diario hace un máximo más alto. Entonces, el trazo al pivo, entre la zona del 6178, gira. Y miren lo que sucede. Me genera este máximo. El precio viene, se mete en la zona. Empieza un movimiento de ascenso. Y yo, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que no solamente cambie la contratendencia, que puede cambiar de dirección. Ya la rompió, de hecho. Pero la estructura todavía no es alcista. Yo estoy esperando que este precio supere este nivel anterior que tenemos aquí atrás. Y cuando lo supere, pues obviamente voy a atrasar el Fibonacci de abajo a arriba. Y voy a buscar un retroceso para mi entrada en compra. Eso es lo que voy a hacer en el Libra Yen. Lo primero que tiene que pasar, ya rompió la contratendencia. Bueno, ya llegó a la zona, ya rompió la contratendencia. Lo que acabo de poner es una alarma. ¿Para qué? Para que él, cuando supere este precio, este precio máximo, haya cambiado de estructura. Y ahí es donde yo busco poner la orden para que cuando retroceda, boom, tomemos la compra. Buena oportunidad. Euro UD, miren lo que sucede. El Euro UD estaba en un movimiento bajista, cada vez haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, como se ve aquí en el gráfico diario. Ustedes lo pueden observar, bien, bien fácil, el gráfico diario. Y miren qué pasa. Patrón W, llegó a la zona y boom, arranca el movimiento de descenso. Cuando arranca el movimiento de descenso, él rompe la contratendencia y este mínimo es evidentemente mucho más bajo que este anterior. ¿Qué hago? Suponiendo que este es el mínimo, obviamente necesito una vela verde aquí para ya definir que sí es el mínimo. Rompe, cambia de estructura. Yo qué voy a esperar, que el precio suba nuevamente y llegue a la zona entre el 6.1 y el 7.8 de este tipo pequeño. Y el único nivel que tengo como soporte de resistencia es este de aquí. Ahí es donde yo voy a tratar de buscar la orden para que si el precio retrocede aquí a esta zona, me tome una venta y yo ir a favor de la dirección principal del mercado. El Euro UD, súper, súper buena oportunidad. Necesito la vela verde. Van a ser casi las 8 de la noche. Yo espero que mañana, levantándome tempranito, 6 de la mañana, pueda alcanzar a ver si aquí hay una vela verde. O si ya llegó y se fue, o sea, ya la voy a dejar porque necesito esperar la vela verde para trazar bien el pivo. Si yo pusiera esto, me estaría saliendo básicamente de mis parámetros y para qué tengo reglas. ¿Listo? Sigo. Euro neozelandés, bien bonito. También viene en un movimiento bajista. Llegó a la zona. Recuerden que la zona se puede tocar por toque, por gap o por sobrepaso. Aquí es un toque por gap. Casi que llega a la zona. Podemos ver que puede haber respetado este nivel de acá, o este nivel de acá, o este nivel de acá. No llega a la zona 6,1,7,8. Directamente, o sea, no la toca, no se le mete ahí. Pero el precio sí puede hacer un toque por gap. Yo lo llamo un toque por gap. Llega muy cerca a la zona. Trazo la línea de contratendencia. La línea de contratendencia se rompe. Y en este momento, parece que está haciendo un bajo más bajo que la anterior. Tengo la alerta esperando a ver si finalmente si cierra por debajo. Y lo que les digo, tendría que esperar nuevamente que el precio, cuando ya rompe, finalmente rompe y hace un bajo más bajo. En el retroceso, yo tomo el trade, patrón W, patrón movimiento bajista. Y boom, yo voy hacia abajo con el precio principal, que es el marco de tiempo diario. Tiene el gráfico cat-gen. Ver un movimiento alcista. ¿Sí? Máximo más alto que los anteriores. Línea de tendencia. Trazo el pibro de abajo arriba. El precio se mete a la zona de 6,1,7,8. Y cuando se mete a la zona de 6,1,7,8, miren el rebote que tiene. Boom, lo hace una vez. Aquí no había roto la contratendencia. Aquí sí ya rompe la contratendencia. Y por eso le tengo la alerta. En el momento que se rompa este máximo, ha cambiado de estructura a una estructura alcista. Y pues simplemente, si ustedes van viendo lo que el precio viene haciendo, ¿qué sucedería en este momento? Haría un máximo más alto. En el retroceso, yo tomo el trade para buscar la compra. ¿Y por qué no lo tomo desde acá? ¿Por qué no lo tomo? La diferencia es muy simple. La diferencia es que el precio aquí viene cayendo. Yo necesito que cuando llegue a una zona baja, a una zona de soporte, cambie de estructura. Y en el primer bajo que tenga, yo compro a favor de la nueva dirección principal, que es alcista. ¿Listo? Y el VS30 también lo tengo aquí. El movimiento alcista bastante claro. Mírenlo aquí cómo llega y se mete a la zona de 6,1,7,8. Si yo trazo el pivot desde acá, obviamente, pues es una zona mucho, mucho más relevante. Cualquiera de las dos es válida. Y miren, tengo la línea de contratendencia. Aquí hay un cambio de estructura. Y si yo me voy a un marco de tiempo más pequeño, trazando una línea de contratendencia más o menos así, pues podría encontrar una conexión muy bonita entre estos parámetros. Como ustedes pueden ver, el máximo ahora es mucho más alto. Y lo que voy a hacer es esperar un retroceso, más o menos a esta zona. ¿Por qué esta zona? Porque aquí conecta con el nivel de soporte de resistencia. Y lógicamente conecta lo que está en la zona entre 6,1 y 7,8 de la última corrida. Como ustedes pueden ver, está en todo el 61,8 este nivel. Y es muy probable que de aquí, si el precio retrocede hasta esta zona, pues entonces forme lo que también es su patrón hombro cabeza a hombro, invertido, con estructura alcista. Y el precio aquí, boom, podría explotar con bastante facilidad. Buena oportunidad que se encuentra en el VS30, pero lo que yo tengo que hacer básicamente es esperar a que el precio comience a ser su pullback o retroceso a esta zona para poder tomar el trade en compra, que es la dirección principal. Mire, esto va subiendo con bastante fuerza. ¿Listo? El AUD YEN se encuentra muy bonito. Usted lo ven en el marco de tiempo diario. Mínimos y máximos cada vez más altos. El precio retrocede, hace pullback bello. Llega a la zona entre 6,1 y 7,8 del pico diario, que es la corrida que viene de este punto a este punto. Retrocede, se mete en el precio, toca la línea de tendencia, y al tocar la línea de tendencia, boom, explota. Y ahora este máximo pareciera que si la ve la sierra así, pues sería más alto que el anterior. No solamente tengo un cambio de estructura, sino que también tengo una ruptura de la contratendencia. Y lo único que yo haría sería trazar el pico de abajo arriba, y buscar la zona entre 6,1 y 7,8 que más conecta. Es este único soporte que hay aquí. Pues pondré una orden de compra en este punto para esperar que el precio retroceda hasta aquí, y boom, vamos hasta el menos 27 como primera zona de llegada. Es más o menos lo que tengo planteado por el AUD YEN. ¿Listo? ¿Qué necesito aquí? La vela roja para comprobar que este sí fue el máximo y que el pico quedó ya establecido. ¿Listo? Bajando aquí a Libra UD, nuevamente, que lo tenemos en el principio, el precio que hace, rompe hacia abajo, voy a esperar el retroceso, necesito una vela verde para ya dejar definido el pico, y más o menos vamos a ver dónde podría colocar la orden 6,1,8, que es el único nivel, y 7,8 lo tenemos aquí. O sea, vamos al marco de tiempo de una hora, y pienso que el 6,1 es mucho más fuerte, ¿no? No sé, aunque por ser una Libra a mí me gusta mucho el 7,8. Este nivel de acá es súper guau, y me quedaría con el 7,8, solamente por el hecho de ser una Libra. Entonces, espero que vengas hasta aquí, y ahí sí ya se va el movimiento de descenso. ¿Qué necesito? Necesito una vela verde para poder ya dejar establecido el pico, que por ahora lo tengo aquí momentáneo, y poder poner la orden de verde. ¿Listo? Libra dólar en una situación interesante y alcista, el precio llega, igual toque por cap aquí en la zona, rompe la línea de contratendencia, estoy esperando, por eso le puse aquí la alerta, para ver si el precio finalmente es capaz de romper este nivel de resistencia, y si eso sucede, pues sería un hombro, cabeza o hombro, lo que se formaría, más o menos así. Y pues básicamente yo podría tomar un trade a este nivel, para, boom, poder comprar, e irme con la dirección principal, que se está empezando a generar. ¿Listo? Por eso le tengo la alerta, para no quedarme ahí pendiente, pegado, ¿no? Entonces le pongo la alerta, y listo. Y el oro, este es el dólar franco, está casi que listo, viene el marco de tiempo diario, viene bajista, trastor activo, llega a la zona, después de que llega a la zona, el precio que quiera, la línea de contratendencia es un bajo más bajo que la anterior, y yo le tengo que poner el trade aquí. El marco de tiempo de una hora se ve mucho más claro, entonces llega a la zona, quiebra, bajo más bajo, tengo que ponerle trade aquí, y eso es lo que estoy haciendo. Esa orden está ya lista, pues tica. ¿Qué sucedía anteriormente? La primera semana del mes, no tuve operaciones, la semana pasada tuve tres oportunidades, y las tres se fueron a la stop loss, cuestión de probabilidades, no pasa nada, yo muestro cuando gano, y también muestro cuando pierdo, soy completamente transparente en esto, no como los que solo muestran cuando ganan, y no estoy buscando adivinar para dónde va el precio, yo simplemente tengo una estrategia, que lo que me brinda es una ventaja frente al mercado, no es nada más, no quiere decir que si se cumple la estrategia, entonces baja y gana ahora siempre la operación, no, simplemente es un sistema, que me brinda una ventaja frente al mercado, y ya, ¿listo? Entonces a veces se va a dar, a veces no se va a dar, yo lo único que puedo hacer como operador, es entrar cada vez que el sistema me indica que debo entrar. Aquí, Australia no dólar, movimiento alcista, llega a la zona, me voy al marco de tiempo de cuatro horas, en el marco de tiempo de cuatro horas, lo observo, es un toque por gap, el precio arranca en berracado, arranca para arriba, ¿qué pasa? Máximo más alto, rompe la contratendencia, yo lo único que estoy esperando es una velita roja aquí, para venir a buscar el retroceso, esta es la única zona que tiene marcada como soporte de resistencia, y boom, a esperar a que el precio aquí explote, podría devolverse a este nivel, es un nivel interesante también, mire lo que está, pero no, no me marca en el gráfico de líneas, por lo cual para mí no es importante este de aquí, entonces lo espero acá abajo, y espero que el precio suba, ¿listo? Y el oro, como nuevamente, ahorita sí lo comento, viene en un movimiento bajista, finalmente el precio termina reventando hacia abajo, mínimo más bajo, llega a la zona, o sea, toda la cosa, podría venir aquí el precio, nuevamente, a la parte alta, para empezar a descender, es simplemente, cumpliendo los parámetros del sistema, no estoy haciendo nada más, ¿sí? Hay personas que dicen, ah, pero es que no se cumplió, listo, no se cumplió, muchas veces, yo pongo el ejemplo, usted haga una estrategia para conquistar a otra persona, sea hombre o sea mujer, haga una estrategia, usted cree que con 100 personas que lo utilice, las 100 veces le va a funcionar, porque usted la hace igualita, no, eso no pasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué trata de hacerlo aquí? Son cosas que emocionan la vida, y que yo les digo a las personas, para que no, no busquen lo que no existe, listo, euro, yen, miren el movimiento, existe tan bonito, viene a ese toque por gap, llega a la zona de soporte, que fue resistencia, ahora es la zona de soporte, llega ahí con fuerza, el precio, rompe la contra tendencia, estoy esperando que rompa la estructura, ¿para qué? Pues para poder trazar el FIBO, y esperar el retroceso, y boom, el movimiento en compra nuevamente, es más o menos lo que estoy esperando, listo, igual el Vibrayem, que volvemos al principio, y listo, esas son las oportunidades que tengo para esta semana, un videito corto, en menos de 15 minuticos, para que ustedes lo puedan analizar, y ya saben que si tienen algún tema en especial, que quieren que trabajemos, lo podemos trabajar en las sesiones de los miércoles, que igual van quedando ahí en Twitter, ya sea en nuestra página web, o en nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal, en el botoncito rojo, para que usted no se pierda ningún contenido, el que nosotros estamos mostrando, y creando todas las semanas, ahorita en 20 minuticos, ya empezamos psicotrading, consistencia emocional, y bueno, espero que no se lo pierdan, los veo a todos ahí, un saludo para todos, mi nombre es Andrés Zúñiga, y nos vemos en un próximo Masterclass, chao, chao. Y nos vemos en un próximo video.